Hola chicos, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos seáis al canal de YouTube de Isana Code TV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y en este vídeo vamos a analizar un gadget bastante curioso. Se llama Baboot y no tiene ningún tipo de desperdicio, sobre todo para los que sois deportistas porque con este cacharrito tan curioso, con este molinillo de viento al final o anemómetro, como se llama técnicamente, vamos a poder medir la velocidad del viento. Algo ideal para todos aquellos deportistas que juguéis a golf, que hagáis windsurfing o que al final estéis haciendo actividades relacionadas con el viento. Si quieres más detalles, quédate y comenzamos. Bueno chicos, pues vamos a analizar con detalle todo este producto de Baboot Wine Matter. Este producto ha llegado a nuestras manos gracias a Javier de Diseño, acabado en H.com que nos lo ha cedido para que podamos hacer el análisis completo y nos ha dado un código de descuento por si queréis adquirirlo. Lo primero que tengo que mencionaros es lo que incluye la cajita. Incluye obviamente el anemómetro, incluye un tríptico con una serie de instrucciones muy sencillitas para utilizarlo, incluye una bolsita para poder portarla a cualquier parte e incluye un soporte extra por si se rompe este que es de plástico o bien por si queremos ponerlo en cualquier otra posición. Bueno, el funcionamiento es bastante sencillo, simplemente tenéis que iros a la App Store o a la Google Play porque este accesorio funciona con iOS y con Android y descargaros la aplicación de Baboot que es completamente gratuita. Y luego ya podréis utilizar este accesorio. Bueno, con la aplicación de Baboot lo que vamos a poder hacer es ver todos los parámetros del viento de nuestra zona. Vamos a poder ver el promedio de viento, vamos a poder ver la velocidad actual, vamos a poder ver la velocidad máxima e incluso vamos a poder variar estos parámetros en metros por segundo, kilómetros por hora y similares, ¿no? Le damos el botocito de Start y simplemente ahora reproducimos el viento, en este caso voy a estar soplando y la verdad es que conforme va moviéndose este aspa o este anemómetro, fijaros que va variando la velocidad del viento que nos va marcando. Esto es magia prácticamente, ¿no? ¿Cómo funciona este aparatito? Pues es bastante simple. El funcionamiento es que este aparatito, este anemómetro, tiene dos imanes y al rotar estos dos imanes se genera un campo magnético que detecta el sensor de campo magnético de nuestro dispositivo y de esta manera pues nos da la velocidad del viento. Es bastante preciso y este aparatito, este anemómetro, está calibrado por la Universidad de Dinamarca, por lo tanto es bastante fiable, chicos. Aunque ya depende de vuestro smartphone, pues que tenga más o menos precisión. En esta opción que estáis viendo, fijaros que podemos irnos a un mapa y desde aquí vamos a poder ver pues todas las medidas que han hecho los usuarios de este Baboot en cualquier parte del mundo, ideal para los viajeros que queráis iros a una zona determinada a hacer windsurfing o viajar simplemente para saber si el tiempo es bueno o es malo. Bueno chicos, pues hasta aquí llega el revisado, el análisis del producto de Baboot Wine Meller. Un producto bastante chulo que todos aquellos que como os digo seáis deportistas o simplemente necesitáis saber la velocidad del viento por cualquier razón, por cualquier actividad relacionada con el viento, pues que vais a poder tener disponible para vuestros dispositivos de iOS y de Android para tener una bastante con exactitud y precisión pues cuál es, saber cuál es la velocidad del viento, ¿no chicos? Bueno, muchísimas gracias a Javier de DiseñoAcabadoEnH.com por cedernos este producto y también por cedernos también un código de descuento para todos vosotros. Si llegas a este vídeo y realmente quieres adquirir este producto y te ha gustado al final y ves que lo necesitas, pues aquí en pantalla te dejo un código de descuento que en la web de DiseñoAcabadoEnH.com metiendo este código de descuento vas a poder pues disfrutar de un pequeño descuento, un pequeño obsequio que nos da Javier a todos los seguidores de iSanacode para que podáis adquirir este producto o cualquier otro producto de su tienda, pues al final con un pequeño descuento como os digo al final, ¿no? Muchísimas gracias chicos por la atención, esto ha sido todo. Aquí me despido, un cordial saludo a todos y hasta la próxima. ¡Chao!